y ya bajas esa es una de las aletas porque las aletas las aletas es algo de alto caso así no le hace nada porque la punta no vaya a la otra es así toque el dorsal no la punta toque el medio para que vea cómo es de todo que le sirve así toque la 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 ahí más del otro lado y que tiene miedo a tocar la mano para que sienta dónde va el el lago y aquí arriba no tiene también esa punta y después este punto no está es gato gato negro si está colo también ahí tiene no no y el gato gato quiere 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 no te puede en el comité mi lombriz que le dé una manito le está diciendo venir para acá que le dé una manita dice de dónde lo agarran mira de dónde lo agarran y lo tocó para que se vuele tanto ahí está ahí está para agarrar agua ahí está el balde ahí está el balde y ahorita la puesta del sol y ya es hora de irnos y y se viene el hombre a pecar y sin licencia mano bueno ya viene siendo hora de marcharnos ya venimos a quemar gasolina y a ver qué problema era que tenía él el barco en el barco Gracias.